el herido responde al nombre de eugenio lópez el mismo narra la versión del hecho en el cual éste resultó herido de un balazo en la pierna izquierda por persona hasta el momento sin identificar y yo no sabía que llevan en casa ahí mismo que me desmontara del motor y yo dije que no como se lo iba a ver y te dimití pues dejamos y pues dejamos ya tenemos para mí y yo me tiró y él mismo se muestra el bus y yo no sé cuál no te ocurrió eso qué edad tú tienes 39 tú lo reconoces esa persona si lo ves el joven fue curado y despachado en un centro de salud público de esta ciudad mientras que las autoridades policiales han establecido que indagan más sobre este caso ntn arismen y la antigua